Hola amigos y amigas, bienvenidos a este vídeo donde quiero mostrarles el descubrimiento que he hecho donde vais a ver la correlación tan fuerte que hay entre el caso VAR España y una línea ley principal que discurre por prácticamente todo el levante español y yo solamente os la voy a mostrar desde la montaña de Montserrat hasta el asentamiento de Orce y vais a ver la cantidad de sitios por los que pasa bueno para todo el que no sepa lo que es una línea ley pues le diré que es una cosa digamos que es pseudocientífica pero que correlaciona totalmente la disposición de antiguos asentamientos humanos, iglesias, monumentos, cruces de este tipo que marcan cruces antiguos, monolitos de piedra, todo este tipo de pinturas rupestres también, todo este tipo de sitios es una cosa que se supone que mide la energía, bueno que mide estas líneas digamos que discurre la energía telúrica de la tierra, está muy relacionado con los antiguos zahorís, la gente que buscaba los flujos de agua subterránea por ejemplo y bueno es una cosa que como ya os digo es, entra dentro de la pseudociencia pero yo no creo en casualidades y desde luego lo que no es casual es todo lo que vais a ver en este vídeo, también tengo que decir que bueno si estáis viendo este vídeo es que sigo Virgo, que los malos todavía no han podido acabar conmigo que esto es lo que os voy a explicar es una cosa que nadie, nadie la ha explicado todavía que es difícil de creer, yo sé que es una cosa bastante increíble pero que deja sin lugar a dudas, sin lugar a dudas evidencia que sí que hay personas que creen en esto que creen que la disposición geográfica de un sitio donde hacer rituales satánicos es algo que necesitan utilizar luego igual explico un poco por encima hasta donde yo llego a saber sobre todo este tema porque yo la verdad es que nunca me había interesado nada de temas esotéricos ni todo este tipo de historias y por ejemplo pues lo que sí que os quiero decir, lo que sí que os quiero comentar es que sí que hay sectas, no sectas, grupos satánicos con muchísimo poder que no tienen nombres estrambóticos como por ahí se publica en la prensa pero sí que son gente muy importante, que se relacionan entre ellos que llevan a cabo rituales donde asesinan niños donde parece ser que se lo ofrecen a Satanás o a entidades de este tipo, demoníacas donde hacen, como habréis podido escuchar en alguno de los vídeos de los niños que estuvieron en el bar España y en la residencia Baymaestrad donde hacen rituales, donde pintan una estrella de cinco puntas en el suelo y donde aparentemente pues esta gente sí cree en estas cosas si no, realmente no lo harían entonces vamos a empezar a mostraros la cantidad de sitios como ya os digo, yo solamente he hecho una línea, he trazado la línea entre el asentamiento de Orce asentamiento antiquísimo y la montaña de Montserrat y os voy a ir marcando, por ejemplo, un santuario, Santuario Casa del Cristo restos arqueológicos Minateda, luego veremos, muy importante la base aérea de los Llanos un santuario, Santuario de Belén un poblado íbero, muy importante, el de Castellar de Meca una residencia de mayores también se ha marcado el Ateneo de Vétera el Hospital Psiquiátrico de Vétera, el antiguo la Iglesia Principal de Vétera una asociación que se llama Asociación Saber, Entender y Realizar que trabaja con drogodependientes el Paraje del Garbí el Paraje del Garbí la Basílica de San Pascual que es un santuario eucarístico internacional fundado con ayuda del Vaticano como veis está en esa línea luego un punto muy importante en Eurálgico en toda esta trama que sería el Parque Rivalta de Castellón y su obelisco un obelisco, un obelisco, luego lo veremos la ermita de la Magdalena un castillo templario, el castillo de Montornés el monasterio de Carmelita, el desierto de Las Parnas los dos, el moderno y el nuevo están muy cerca el uno del otro un sitio natural, muy antiguo donde parece ser que ha habido muchas apariciones y mucho tipo de cosas relacionadas con ese turismo se llama el Fond del Rock otro castillo templario que es el castillo de Miravet otro sitio también con bastante energía telúrica el aljibe de la Balseta por supuesto el Val España otro centro que hay la residencia antigua la residencia nueva y luego ya metiéndonos en la provincia de Tarragona creo que es el delta del Ebro tendríamos la casa de Fusta pasaría también por la iglesia de San Jaume de Embecha un sitio llamado el Puente del Diablo que es un acueducto romano y ya terminaríamos en Montserrat ahora vamos a pasar a ver en detalle todos estos sitios los voy a explicar desde abajo arriba vamos a ir directamente y veréis que está completamente en línea en esa línea bueno os voy a mostrar antes de nada os voy a mostrar porque he seguido un poco más la línea hacia abajo he seguido un poquito más hacia abajo la línea he seguido un poquito más la línea hasta casi ya salir de la península y como podéis ver hay otro castillo templario el castillo de la Calahorra muy importante muy cerca unos 12 kilómetros creo que es de esta línea pero vamos a centrarnos en en esta línea y vamos a empezar por el asentamiento de como habéis visto en el acercamiento pues no hay absolutamente nada alrededor de todo esto y sin embargo hay una pista de helicópteros de aterrizaje me pregunto para qué pero bueno ahí lo dejo el asentamiento de Orce fue un asentamiento descubierto por el paleontólogo José Givert no sé si este señor será masón imagino que sí es un paleontólogo muy importante parece ser que que este asentamiento pues cayó en en el olvido y tal porque una de las piezas principales resultó ser un caballo ¿vale? uno de los de los cascos de la parte superior digamos del cráneo era una pieza que parece ser que era de un caballo entonces queda un poco en entredicho vamos a ver el siguiente sería el santuario casa del Cristo como os digo no hay absolutamente nada hay alrededor de Orce no tenéis esa pista de de aterrizaje del helicóptero como podéis ver la línea ley queda ligeramente a la derecha no hay mucha distancia la que hay claramente hay mas o menos un kilómetro y medio este tipo de de sitios de santuarios pues como comprenderéis pues es es el santuario de de mortalla pues es un sitio pues de de adoración cristiana católica y parece ser que tiene bastante relación con todo este tema que se trae esta gente vamos a ir al siguiente serían los restos arqueológicos minateda como podéis comprobar la línea ley pasa exactamente por por todo el meollo estos restos arqueológicos son muy importantes por otra parte hay un montón de de restos de todas las civilizaciones todo el mundo desde los árabes hasta los visibodos íberos todo tipo de restos de pueblos romenos digamos que ahí se han asentado todas las culturas una tras otra un sitio de los más importantes de España vamos a ir al siguiente el siguiente sería la base aérea de los llanos y me diréis ¿qué importancia tiene la base aérea de los llanos? pues bastante bastante porque la base aérea de los llanos es muy conocida por el tema ufológico es una base aérea donde operan los cazas más rápidos en el Google de Gears está aquí está censurado no se ve vale pero ahora sí está aquí como podéis ver está al ladito de está vamos a a 200 metros de menos de 200 metros de la línea ley y la base aérea de los llanos como os dije pues es muy conocida por un caso que hubo famosísimo de una persecución de un ovni donde despegó el avión interceptor despegó desde la base aérea de los llanos en Albacete y se hizo muy famoso el piloto el capitán Fernando Cámara este es uno de los casos más importantes si no el más importante de la temática ovni de España yo pienso que todo el tema de la temática ovni está manipulada y bueno vamos a seguir para adelante el siguiente ya nos iríamos al santuario de Belén en todo este tema de la línea de ley pues las iglesias los santuarios como os digo las cruces que marcan los caminos ese tipo de cruces que están en medio de los caminos pues son muy importantes aquí también están muy cerca este es un santuario muy importante muy importante están en Almanza son sitios de peregrinación donde la gente va devota va a rezar y va pues eso ellos se creen que van a comunicarse con con Dios después tendríamos otro poblado importante el poblado de Castillar de Emeka está en una serralada está en medio de la nada lo que se ve aquí pasa por digamos la parte más alta del pico de la serralada esta pasa y todo esto el poblado sería todo toda esta parte de aquí hay un montón de fotos este concreto no está muy antiguo pero esto sí un poblado íbero muy 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 importante aunque está por lo que he leído pues está semi abandonado está dejado de la mano de Dios nunca mejor lo dicho y bueno parece ser que aquí también pues la gente hace cosas de tema espiritual y todo este tipo de cosas este sitio vamos a ver otro sitio ya nos vamos acercando hacia arriba esto sería una residencia de mayores parece ser que los hospitales psiquiátricos residencias de mayores sitios sitios donde hay dolor donde hay pena donde hay tristeza les interesa mucho como vais a ver está al lado justo 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 en la línea justo en la línea aquí para todo el que sepa un poquito de simbología pues ya habrá visto que la forma que tiene el edificio es un poco curiosa yo lo voy a destacar aquí para el que no sepa de qué va el tema los masones utilizan la escuadra y el cartabón bueno el compás y el cartabón o la escuadra el compás siempre marca 60 grados y lo otro marca 90 grados 60 grados tiene su explicación su porqué investigar sobre ello si queréis pero bueno aquí como podéis ver esto lo he medido yo mide 60 grados exactos y bueno habría que ver quién es el propietario de esta agencia de esta residencia ahora vamos a ir un poquito más para arriba vamos a ir ya a Vetera como ya os digo todo esto está relacionado en el tema de Jimmy Saville que se está descubriendo en Inglaterra pues allí los hospitales residencias de mayores centros de menores este tipo de sitios pues están muy relacionados aquí os he marcado tres puntos aquí os he marcado lo que es el Atenio de Vetera la línea de ley pasa exactamente por el Atenio de Vetera que era vamos a explicar un poquito el tema este los Ateneos luego la iglesia de Vetera la más antigua está como podéis ver está al ladito vamos a ver si nos una foto una iglesia que tampoco parece que tenga mucho que sea muy importante bastante discreta no tendríamos por aquí el antiguo hospital psiquiátrico de Vetera lo que os quiero mostrar es que el antiguo hospital era un convento franciscano comento franciscano que era el antiguo hospital de Vetera Vetera por si no lo sabéis es referencia en toda la comunidad valenciana en tema de psiquiatría ha tenido los dos hospitales que hay más importantes esto está anotada aquí es de la revista de Asociación Española de Neuropsiquiatría y este el antiguo hospital era el padre de Jofré en Vetera vale y después se hizo ya un hospital más moderno que se hizo en el año 73 que se empezó a construir un poco a las afueres ya de Vetera pero el antiguo pues eso Sornil aquí lo pone Santa María de Jesús era un un convento un antiguo convento bueno y vamos a ver un poquito en detalle el tema este del Ateneo vale como veis la línea pasa exactamente por el Ateneo exactamente aquí voy a enseñar uno de los que no se me enfaden porque habrá muchísima gente honrada honradísima seguro en este partido pues estoy enseñando este de Record 3 estoy seguro pero lo que yo quiero mostrar es que dos cosas primero el símbolo de Record 3 como veis aquí es el OK este pero con los deditos bien separados haciendo los 3 6 y luego el apoyo que han tenido de todos los Ateneos vale y sobre todo esta fotografía digamos del núcleo más importante de Record 3 que lo apoyó el Ateneo de Madrid como podéis ver aquí está el símbolo del Ateneo literario científico de Madrid y están haciendo aquí la reunión en este Ateneo y yo lo que quiero mostrar es que los Ateneos se me van a echar al cuello mucha gente porque yo me considero más que republicano me considero repúblico o sea como dice el señor Trevijano el lucho porque tengamos una república con alguien que podamos decir todos que no tenemos un rey como el que tenemos actualmente que no hace caso a nadie que le mandan una carta explicándole todo este tema del caso sobre España y no es capaz de contestar de decir nada y yo me considero repúblico más que republicano pero bueno lo que os quiero enseñar es que los Ateneos tuvieron una importancia muy grande en todo el tema de la guerra civil española eran de izquierdas casi todos consideraban de izquierdas y pues eran masones o sea aquí os estoy mostrando un artículo ¿vale? que nos habla de las claves masónicos del Ateneo de Madrid y podéis ver la estrella de cinco puntas un montón de símbolos masónicos la lamparita de la iluminación etcétera bueno un montón de claves ¿no? y aquí nos habla de como en la época de Franco en una reforma que se hizo en la Ateneo de Madrid pues les mandaron a que hicieron la reforma a eliminar la recepción de la estrella de cinco puntas que ocoraban los rincones del edificio ¿no? aquí veis algunas ¿no? de ellas ¿no? aquí estoy a cinco puntas absolutamente por todo y luego aquí nos cuenta también un poquito pues la filiación masónica de muchos de los Ateneistas ilustres ¿no? y nos habla también un poquito por ejemplo de el destacado círculo de teósofos para el que no sepa lo que es todo este tema voy a explicarlo un poquito aquí con algún artículo aquí nos habla por ejemplo del citado Rosso de Luna ¿vale? aquí en otro artículo podemos ver cómo está relacionada la masonería la teósofía y el Ateneo de Madrid ¿vale? pues eso nos habla eso de los masones como muchos de sus socios destacados eran masones también como el presidente de la segunda república Manuel Azaña o el intelectual y esoterista Mario Rosso de Luna vamos a ver un poquito más de este señor de Mario Rosso de Luna este señor ¿vale? fue abogado un abogado astrónomo aficionado periodista escritor ocultista y mason español y aquí os muestro un libro de este hombre uno de los libros que escribió este hombre y el título aberraciones psíquicas del sexo aberraciones psíquicas del sexo y aquí pues nos explica un poquito de que va este tema en las aberraciones psíquicas del sexo donde dice que desvela numerosos secretos y revelaciones sumamente profundas y controvertidas toda la obra trata sobre el comercio carnal entre seres humanos y espíritus elementales este señor el mario roso de luna también fue conocido como el mago rojo de lo grosano como no trató con personajes como miguel de un amuno vallín clan y como teósofo tradujo al castellano las obras de h.p. blavansky que luego la la vamos a ver también y recibió los grados filosóficos hasta el grado 33 ¿qué es todo el grado 33? pues los masones la masonería sí cuando alguien empieza en la masonería pues no es nada malo es más muchísimas logias masonicas que hacen un montón de obras sociales de caridad tienen bibliotecas ayudan a la gente bueno la leche pero conforme va ascendiendo la gente en los grados masonicos pues llegamos al grado 33 que es el máximo grado de iluminación el máximo grado de secretismo dentro de de esta orden y ahí en el grado 33 pues antes ya del grado 33 es cuando les dicen que lo que ellos pertenecen es a una secta satánica aquí tenéis por ejemplo el el logotipo ¿no? de 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 una de estas logias la de Memphis y Mirraín ¿vale? como tiene la 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 bicéfala como tiene las tres cinco puntas aquí podéis ver la 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 bicéfala con la corona en la película ella es White the South ¿eh? todos sabemos lo que le pasó al director después de hacer esta película que desapareció y aquí pues os enseño también un poquito pues como está todo el tema este del triangulito y todo el rollo este el ojo que todo lo ve como está implicado en la masonería como en un texto de Podemos que ya esto ya lo saqué hace tiempo como en un texto de Podemos esto es un texto real del programa de Podemos del documento final del programa colaborativo esto es cuando lo presentaron para las europeas como podemos ver que en los puntos donde dice lo que van lo que quieran hacer pues el punto dos el punto tres el punto cuatro pues directamente es libertad igualdad y fraternidad que es el símbolo de la revolución francesa que fue impulsada por los masones para todo el que no lo sepa que se informe que fue impulsada por los masones aquí podemos ver el uroboros en una logia de España también de Memphis y en Israel son nombres que vienen de Egipto también parece ser que que en secreto pues ellos bueno en secreto practicaban la adoración al diablo el satanismo sacrificios humanos etcétera etcétera y curiosamente pues Podemos tiene en su camiseta el símbolo de uroboros en lila podrían haber elegido otra cosa pero eligieron esto no quiero meterme mucho más a fondo pero para que veáis como tanto Podemos en este caso como el partido que he sacado al principio el partido este de recorte cero que no triunfó pues como los dos parece ser que vienen impulsados yo mi hipótesis desde luego mi hipótesis de que vienen impulsados por por los masones por los masones que en sí vienen impulsados por los jesuitas y que sí vienen impulsados por toda esta gente que creen todo este tema del satanismo y todo este tipo de cosas ¿vale? Vamos a ir un poquito más para adelante y os voy a explicar un poquito más a fondo sobre todo el tema de la señora Blavansky y todo el resto Vamos a ir a la asociación saber entender realizar y aquí os voy a explicar un poquito más a fondo sobre todo este tema del satanismo esta está exactamente también en la línea ley aunque aquí haya desaparecido porque va por debajo pero podéis ver que está exactamente esta asociación no han podido ir a hacerla más que encima encima de esa línea ley estos son sitios que están alejados de una manera del ruido ¿no? todo este sitio es un complejo bastante grande y vamos a ver un poquito de que va todo este tema este centro entra dentro de una red que es la de centro de desintoxicación ¿vale? aquí cuando veis el simbolito este del corazón cogido con las manitas ya podéis empezar a sospechar porque es uno de los símbolos que utilizan los pedófilos que lo sepáis y este centro pues como podéis ver es un centro de rehabilitación de los independientes fundado en 1993 y como podéis ver se llama comunidad terapéutica SER SER esto es importante y está curiosamente en una finca que se llama Finca Conciencia Universal esto ya empieza a sonar un poquito de New Age un poquito ¿verdad? entonces os voy a explicar un poquito de donde viene todo este rollo del ser del soy del yo soy ¿vale? todo este tema del New Age viene de los maestros ascendidos ¿vale? hay muchísima gente que cree en todo esto creen además los maestros ascendidos como viene aquí en la en este artículo de la Wikipedia esto es teosofía pura y dura ¿vale? según ellos son gente que viene que sean elevados de espíritu que están en otra dimensión en otros ¿no? hablan de de 4D 5D bueno yo que sé los D que hablan y el tema está en que esta gente pues realmente no son buenos para nada no son buenos porque para que veáis la idea esta de los seres ordinarios que ascienden y se convierten en maestros ascendidos fue creada por Elena Blavansky que ya la habíamos oído antes ¿vale? yo me he leído algunos de los libros no me los he leído enteros porque leer un libro de Elena Blavansky entero tienes que estar loco completamente son libros completamente satánicos no recomiendo leer esos libros ciertamente hablan de magia negra hablan de símbolos antiguos hablan de contactos con alienígenas o con seres de otras dimensiones hablan de pues eso de que toman de que esos seres toman el control de las personas aquí bueno la otra discípula de esta señora fue la Alice Bailey que por si no lo sabéis esta señorita estuvo muy muy relacionada con todo el tema de de los partidos de izquierda ¿vale? eso es otro tema que ya algún día entraré en ello a explicarlo un poquito y sobre todo con la liberación de la mujer esa liberación de la mujer que nos venden y como veis parece ser que viene por todo el tema este satánico o sea yo no digo que que las mujeres tengan el mismo derecho que los hombres en absoluto yo lo que digo es que las primeras feministas o las primeras que vendieron todo el tema este pues provienen de este ámbito bueno pues aquí podemos ver por ejemplo quien acuñó el término este de yo soy yo soy el tema del ser y uno de ellos pues fue pues fue que el que lo creo el que acuñó este término en 1934 pues decía que le había sido dictado por el maestro ascendido conde de San Germán ¿vale? vamos a ver quién es este conde de San Germán ¿vale? el conde de San Germán ¿eh? como podemos ver es del 1696 lo pone en interrogante pues no está claro pues tuvo lo menos 20 apodos no sabe ciencia cierta la fecha de nacimiento enigmático personaje pero lo que sí que está claro es que fue una figura recurrente en varias historias de temática ocultista y fijaros en este detalle nació lo más probable en un castillo de los montes cárpatos ¿eh? nos empieza a sonar esto hijo del último rey de Transilvania Francisco Racoch segundo o sea que nos están contando que este era descendiente de Drácula ¿no? bueno este señor ¿vale? escribe una cosa que se llama la muy santa trinosofía ¿vale? bueno perdón la muerte de este señor está recogida en un libro que se llama la muy santa trinosofía aquí nos dice también que formó parte de la francmasonería ¿vale? toda la gente de nivel toda la gente de nivel antigua perteneció a alguna logia amazónica toda la gente alguna logia de las que digamos que se podían ver o de las que se llaman discretas que son las que están ocultas pero todos yo diría que todos pertenecieron a alguna logia este señor aquí nos pone que que inspiró a Adam Weishaupt ¿vale? en la creación de los iluminadores de Baviera los famosos iluminatis y siguió de cerca sus movimientos al introducirse en la masonería todo el tema este de los iluminatis y tal realmente los que lo crearon fueron los jesuitas informaros sobre este tema y aquí nos cuenta también que es un referente mítico dentro de la escuela de la metafísica cristiana esto también es muy importante ahora lo veremos ¿por qué? metafísica cristiana Connie Méndez y el ocultismo como veis pues nos relaciona todo este tema aquí nos habla un poquito en un artículo de Connie Méndez sobre lo que es la metafísica cristiana ¿vale? y aquí nos dice que esto da origen a movimientos espiritualistas como el nuevo pensamiento ¿eh? esto hay un montón de sectas y en Weish aunque todo el tema de en Weish lo creó la señora Blavatsky y otros muchos ¿vale? o sea que es mucho más antiguo ¿eh? y aquí nos cuenta pues que que este señor el Connie Méndez este fue uno de los mayores inspiradores de alcohólicos anónimos o sea esto también este detalle es muy importante porque como vais a ver en la línea esta ley pues y otras más que veréis en un futuro que os voy a sacar porque este vídeo solo trata de esta línea la ley principal pues todos los centros de menores todos los centros de que tratan el alcoholismo sitios que tratan personas que tienen discapacidad que han sufrido un accidente por ejemplo se han quedado en silla de ruedas de dependencias todo esto pues parece ser que les atrae que lo necesitan y normalmente ellos hacen que todos estos centros caigan en una de estas líneas ley vale bueno aquí nos habla pues eso de que es un maestro ascendido de la new age el conde de germen otra vez vale que es un personaje popular entre los aficionados a ciencias ocultas y que en 1945 este cony méndez fundó la hermandad de san germen llamada popularmente metafísica vale eh toda esta gentucilla eh son los que han creado un montón de de sectas y de grupúsculos por todos lados vale aquí por ejemplo para que veáis una página que trata todo este tema de una página que se llama magia negra y brujería vale pues aquí trata el conde de san germen uno de sus libros y aquí dice que esta es la sagrada enseñanza que el ascendido maestro san germen ha dispuesto para esta su edad de oro se refiere a la actualidad o sea lo que ellos escribieron parece ser que ahora es cuando se está cumpliendo y que forma el tercer ciclo de enseñanza de la hermendá san germen después de lo cual en el ciclo queda en conocimiento y pleno de su presencia yo soy cuanto más estudies y medites el contenido de este libro más protegido y más elevado serás todo lo contrario cuando más estudies toda esta basura estarás más disponible para lo que ellos quieren que es tomar el control de las personas eh y bueno sigue diciendo aunque también se te hace notar que el amado maestro no titubea ni usa ningún disimulo para ponerte en cuenta de los peligros y castigos que te acarreas si enfocas tu atención en leyes pasos y vibraciones inferiores a lo que aquí te enseño bueno aquí pues eh no entro más de lleno en esto porque es más de lo mismo esto es un programa que se llama yo soy un programa como si fuera la voz aquí en España un programa muy popular como podéis ver pues con su estrellita de cinco puntas esta señora es la señora la Elena Blavatsky fundadora de la sociedad teosófica aquí tenéis otra vez el ouroboros la serpiente que se muerde la cola tenéis una esvástica en este caso al revés vale eh la esvástica la han asociado a los alemanes pero no tienen nada que ver es un símbolo antiquísimo es el como digamos el la rueda de la vida vale eh tanto hacia un sentido como hacia otro sentido aquí podéis ver el arriba y abajo que es ahora el símbolo la estrella de David o el símbolo del sionismo internacional la cruz de Tau etcétera etcétera hay un montón de de simbología eh por sí no tiene que ser mala la simbología aunque esta gente la utiliza para hacer el mal esta gente no la utiliza para hacer el bien nunca vale eh aquí podéis ver por ejemplo el 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 magazine la revista que fundó esta señora vale que se llamaba lucifer o sea la revista que se fundó esta señorita pues como podéis ver se llamaba lucifer luego le cambiaron el nombre porque se dieron cuenta de que era demasiado obvio y le cambiaron el nombre y le pusieron lucis trust vale que sigue funcionando es una revista que se sigue se sigue haciendo pero ya se llama lucis lucis quitaron la serpiente se muerde la cola bueno todos los símbolos que utilizan el alfa y el omega bueno un montón de símbolos que gasta esta gentuza y aquí por ejemplo os voy a enseñar un cuadro moderno y pongo esta absoluta guarrería despreciable se titula Summoning Maiden Blavatsky y parece pues eso de lo que se trata de chupar cerebro como podéis ver aquí ponen a Blavatsky ponen aquí una madre como dando el pecho a un bebé una niña desnuda es una niña aquí con un velo bueno etcétera etcétera aquí como parece como una especie de uroboros también y como saliendo un espermatozoide bueno una absoluta guarrería consideran esta porquería arte bueno eso es lo que un poco lo que os he enseñado de este tipo de asociaciones vamos a seguir más para adelante tendríamos el Garbí que el Garbí pues es un sitio también es precioso es un sitio precioso os recomiendo que que vayáis y lo veáis porque esto de de las líneas ley digamos que es como que fluye por ahí la energía la energía no es ni buena ni mala o sea lo que son malos son la gente que que quiere aprovechar esta energía para para ello vamos el Garbí es un sitio precioso con unas vistas maravillosas desde esa montaña y nada son los típicos sitios también que que se utilizan para pues para para eso para la energía ahora os voy a enseñar ya la basílica de 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 pascual esto está ya muy cerquita de castellón muy cerquita está al ladito al ladito al ladito de la línea ley por ciento metros menos 50 o 60 metros vale todo este complejo todo esto es la basílica de de san pascual y luego nos lo hicieron encima de la línea ley porque claro esto ya está gastado es un centro moderno bastante moderno como no podía ser de otra manera tenemos aquí un obelisco para el que no lo sepa pues le recomiendo que que busque la relación que hay de los obeliscos y el satanismo porque las propias medidas de los obeliscos ya llevan implícito digamos que que tienen como 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 un código interno aquí veis la basílica esta con las llaves del Vaticano se llama el sello del Vaticano fundada por el propio Vaticano no es muy no es muy antigua y curiosamente pues fundada ahí con su obelisco satánico ahora vamos a ver un poquito ya nos vamos a meter en otro obelisco nos vamos a meter en el centro de Castellón este es un punto neurálgico que en otras líneas ley que salen de aquí desde este sitio lo veremos todo esto es el parque Río Alta todo esto y le vamos a conocer un poquito de la historia aquí está el obelisco el obelisco aquí pasa exactamente por encima del obelisco de la línea ley entre ahí no lo estáis apreciando pero pasa exactamente por encima bueno es curioso ¿no? el obelisco dentro del plano que ahora lo vais a ver el plano del sitio pues está en el número 13 ¿vale? ocupa el número 13 este parque pues como pone aquí se fundó en el año 1860 en lo que era el antiguo cementerio que se llamaba cementerio del calvario ¿vale? o sea este parque está encima de un cementerio de un antiguo cementerio el obelisco como os he dicho por el número 13 y las mismas curiosidades o sea una de las curiosidades que más me llama la atención es que el obelisco se construyó en el año 1876 siendo alcalde de don Domingo Herrero ¿vale? se acordó en pleno municipal construir junto al entonces Paseo Rivalta el Paseo del Obelisco 1876 para el que no lo sepa la fundación de los Illuminatis la creación de los Estados Unidos la creación del nuevo orden secular del sello este del famoso sello que hay en el billete del dólar pues aquí en letras romanas pone 1776 o sea coincide la creación de los Illuminatis la creación de este sello y la creación de de los Estados Unidos un curioso todo ¿no? sigamos este es el obelisco este es el obelisco ¿vale? por supuesto erigido por masones esto ya os dejo que lo averigüéis vosotros volveremos al al obelisco este cuando cuando toque cuando toque más rutas que parten desde este obelisco porque este como yo digo es una parte muy importante otra cosa que vamos a ver en todo este tema es que aquí veis que la plaza de toro está al ladito de porque aunque no se vea la línea de ley pasa justo por encima del obelisco ¿no? o sea pasa justo encima aquí ahora mismo se aparece así pero pasa justo justo encima del obelisco voy a dejar aquí para que veáis la latitud y la longitud de este obelisco para que vosotros mismos lo busquéis en el google sobre egear sobre esto elaboraré artículos y pondré en mi blog y pondré exactamente los puntos de latitud y longitud para que vosotros lo podáis trazar ¿vale? aquí os lo dejo para que este obelisco para que hagáis una marquita y nos vamos a ir a otro sitio ya sería la ermita de la magdalena a mí es muy importante bueno antes me he quedado en decir que todos los sitios donde hay peregrinaciones campos de fútbol plazas de toros importantes todo este tipo de sitios también normalmente suelen estar construidos cerca de una línea de ley ¿vale? parece ser que que lo utilizan de algún modo bueno aquí tenemos la ermita de la magdalena que es donde hacen la peregrinación del castillo el tema de la magdalena hay un castillo antiguo también ahí un asentamiento antiguo también normalmente son sitios recurrentes o sea donde sale una iglesia pues antiguamente pues había una iglesia más antigua o había un centro de culto romano o todo este tipo de cosas bueno vamos a ir a otro castillo templario los castillos templarios están muy relacionados con las líneas de ley muchísimo ya lo podéis leer en un artículo que publiqué si buscáis templarios en mi blog lo vais a ver los templarios eran satanistas eran satanistas eran satanistas vale y parece ser que adoraban todo este tema desde los viajes que hicieron a a palestina aquí tenemos el castillo de lo que ha quedado del castillo en un tornés vale aquí en la guía rebsol podemos verlo que Alfonso el castro lo entregó a los templarios el castillo de montornés o sea los templarios cuando estaban los árabes durante la época de ocupación los ocho siglos que estuvieron en España pues en muchos sitios muchos castros muchas zonas que tenían los árabes y que no eran importantes ni económicamente ni digamos por temas estratégicos pues fueron reclamados por los templarios parece ser que era por por este tema porque pasaban por por estas líneas y lo que los templarios querían era era eso vamos a ir a otro monasterio esto está en el desierto de las palmas aunque parezca que está lejos de la línea ley pues realmente pues está un kilómetro está al lado está al lado aquí tenemos dos monasterios de del desierto de las palmas tenemos el monasterio nuevo que sería este y el monasterio antiguo que sería este así puedo sacaros la foto y lo veáis y están en ruinas esto es el monasterio antiguo de las carmelitas como podéis ver está están los dos en la misma en la misma línea más o menos paralelos a la línea de esta línea bueno ahora vamos a ir a otro sitio muy interesante muy muy interesante que es el fundelrock este como podéis ver está exactamente en esta línea exactamente en esta línea yo os he destacado algunos sitios que yo he descubierto pero bueno habrá infinidad de muchos más sitios en esta línea vamos a ver el fundelrock el fundelrock es un sitio una fuente fuente de la roca muy antigua una fuente muy antigua una zona relacionada con magia con brujería vale y aquí pues podemos ver en una web de esta de Neo Age este tipo de webs os animo a que huyáis como la peste de ellas y tenemos un un pdf pues que tengan este tipo de simbología esto si no lo sabéis es un sigilo es un símbolo satánico esto un símbolo satánico Mindalia la caja de Pandora la caja de Pandora tiene unos documentales buenísimos algunos de ellos yo he visto algunos bastantes pero la caja de Pandora pues después de lo que he visto pues veo que que no no van por el por el camino correcto una caja o sea una web o un sitio que utiliza simbología satánica o que utiliza por ejemplo la caja de Pandora utiliza la simbología del culto al hipercubo osisto a que a que busquéis sobre todo eso pues no puede ser bueno es imposible aquí vemos ese pdf como nos hablan que van a hacer un sanación de los ancestros vamos a ver lo que sea esto bueno pues hablan de que a las 9 de la mañana parten de la ermita de la magdalena que os he enseñado antes ¿vale? invocación a los guardianes del desierto sanación de los ancestros alineamiento con el sol conexión con la rejilla crística conexión con la gran hermandad blanca y programación del entramado campo energético uff esto muy mal muy mal en el fondo del rock ¿vale? como habéis visto está exactamente en la línea ley pues mira toda la gente que se crea que está poniendo su conciencia en algo en seres superiores pues no va totalmente desencaminada está poniendo está dejando su alma está dejando su mente en manos de estos evacuadores que es todo lo contrario o sea ellos lo que pretenden es parece ser alimentar a a entidades que son malignas ¿no? pues lo que ellos creen vamos bueno pues aquí tenemos por ejemplo de esta página de Mindalia un vídeo esto es un fotograma de un vídeo que como podéis ver este habla de conexiones de luz interdimensionales con arroz de cristales arturianos hermandad intraterrena arcángel metatron uff este tipo de cosas cuando ves todo esto tener mucho cuidado aquí nos habla la señorita bárbara lecabel aquí ya veis la estrellita el arriba y abajo como es arriba y abajo cuando digáis lo de como es arriba y abajo uff malo muy mal asunto muy mal asunto eso significa que que el infierno que los de abajo pues es lo mismo que que el cielo ¿no? que el en fin todo el tema sionista y tal aquí tenéis a esta señorita muy guapa tendrá un montón de admiradores aquí en otro vídeo alineación pleyadiana 888 uff también de camino al equilibrio planetario por bárbara lecabel bueno aquí pues esto es ya sabéis el idioma que es esto este tipo de falsos mesías que ellos utilizan maestros ascendidos etc 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 mindalia esto es otro símbolo también que utilizan ellos mucho en fin el tema omni esta gente también está mucho con el tema omni ya veis el fondo del rock es uno de los sitios que utilizan ellos para para ir allí y hacer este tipo de cosas vamos a ver algo más vamos a ver otro castillo templario les he enseñado unos cuantos castillos templarios no puede ser casual estén todos en la misma línea yo quiero creer que no puede ser casual esta también exactamente exactamente aquí os voy a enseñar alguna cosita para que veáis estas son las ruinas del castillo templario esto es del ayuntamiento de cabanes pero donde está este castillo castillo de minabet vale aquí veis otra vez el simbolito este castillo simbolito malo como veis este simbolito malo y donde nos hablan que han encontrado en esa zona los técnicos una antigua mezquita porque encontraron un arco de herradura esto del tema de los arcos de herradura tiene mucho que ver con esto vale los templarios también utilizaban mucho los arcos de herradura los arcos de herradura como aquí nos los ponen en este libro esto es de un artículo que cogeo yo en mi blog pues lo podéis encontrar en mi blog si ponéis templarios o satanismo y vais a ver que el arco de herradura es el único que permite pues escribir perfectamente un pentáculo una estrella cinco putas invertida porque es geométricamente lo permite o sea tiene ese diseño ese tipo de cosas no es casual esto además se ha encontrado en en textos antiguos templarios o sea hay documentación sobre esto bueno vamos a ver otro sitio también donde parece ser que que hacen temas esoterismo y tal como podéis ver recorre todo el levante desde Murcia Alicante Valencia y ya estamos en Castellón vale aquí habrá un montón de puntos yo os he destacado este vale que habrá un montón de puntos el ejigue de la balseta es un sitio que parece que también se han hecho en temas de reuniones de esotericas y tal luego sacaré el el bar España luego lo sacaré vamos a irnos primero y las dos residencias vamos a ir un poquito más para adelante el bar España está aquí las dos residencias están ahí lo podéis ver están perfectamente en línea y ya nos vamos al delta del Ebro el delta del Ebro por si no lo sabéis es un sitio donde hay mucha tradición también de magia aquí pasa exactamente exactamente por aquí por este sitio esta zona todo esto es conocido como la casa de fusta y como vais a ver pues tiene una historia bastante interesante la casa de fusta casa de fusta esto no es esto es un museo la casa de fusta sigue siendo de fusta ¿vale? os voy a enseñar la casa de fusta antes para que lo veáis la casa de fusta es esto que lo pone el museo casa de fusta esto la casa de fusta y ahora os voy a contar un poquito la historia de la casa de fusta ¿vale? la casa de fusta pues es una de las como pone aquí una de las construcciones más emblemáticas del delta del Ebro fue construida a finales de los años 20 por un grupo de cazadores ¿vale? que es lo interesante de este tema como pone aquí fue construida en 1926 ¿eh? por unos señores importantes de Barcelona para fundar una sociedad de caza como veis concretamente pusieron una casa de fusta ahí justamente donde pasa esa línea ¿eh? ni un poquito más para acá ni un poquito más para allá estamos hablando de que en 1926 se gastaron 350.000 pesetas esos son bastantes millones de pesetas y mandaron traer esta casa desde Canadá de madera desde Canadá yo no he encontrado quienes fueron los fundadores de esto pero me imagino que serían masones estoy seguro segurísimo y bueno como veis la hicieron construir exactamente en la línea ley exactamente en la línea ley yo he estado yo he visitado todo este sitio y bueno es un sitio tiene un restaurante que se come bastante bien pero hay mucha magia en todo este mucha magia y a los extranjeros no os creáis que los toleran muy bien todo el delta en euro seguimos hacia abajo aunque nos ha dado la vuelta a la línea por aquí pasa la iglesia de la iglesia de San Jaume de Pecha ¿vale? está relativamente cerca a 800 metros más o menos de la línea 800 metros para una línea que mide pues más de 1000 kilómetros pues como comprenderéis es poco vamos un poquito más para arriba un sitio que se llama el puente del diablo bien aquí se alineará y el delta del euro este sitio de aquí es muy importante también toda esta zona de aquí ya lo comentaré toda esta zona es muy importante esa zona de salud ahora vamos aquí al puente del diablo que es muy bonito yo lo he visitado os recomiendo verlo que es bonito es un acueducto antiguo lo tenéis además enorme es enorme curiosamente pues eso estamos ahí justo ahí en esa línea leve hay solamente 4 o 5 puentes en España que se llaman puente del diablo tanto siendo puentes más modernos o antiguos o acueductos como este caso este es uno de ellos aquí podéis ver para el que quiera en lo que es la fábula de este puente del diablo las fábulas como todo en esta en esta línea pues algo de razón tienen y bueno aquí cuenta pues eso que unos viejos encontraron al diablo es una leyenda y ya nos vamos a Montserrat nos vamos a Montserrat que es el fin de el fin de esta línea yo siempre había oído que Montserrat es un sitio bastante demoniaco esto son las la montaña toda la zona más más interesante el monasterio está aquí vale y yo os he marcado este punto os he marcado este punto porque hay alguna de las agujas que hay aquí que son las que digamos que me interesan más la línea ley pasa exactamente por aquí pues estas agujas tienen como caras vale y aquí pues os voy a mostrar un poco pues toda la leyenda que hay del tema de Montserrat por si no lo sabéis la virgen que hay en Montserrat es más antigua que la pintura de Leonardo da Vinci mucha gente que dice que Leonardo da Vinci visitó la zona y se inspiró en la sonrisa de esta virgen para hacer su monarisa vale eso no lo digo yo lo dicen un montón de gente que sabe bastante más que yo de todos estos temas aquí tenemos por ejemplo un artículo donde nos cuenta algunas anécdotas así de esotéricas del tema este nos cuenta por ejemplo que toda la sierra está agujereada y cuenta con cientos de cuevas que en ese tipo de cuevas pues hacían rituales hacían cuando hablo de rituales hablo de las religiones que se practicaban en la antigüedad y que se mezclaron con el cristianismo vale y nada lo más importante es que posee una virgen negra conocida como la moregueta vale y aquí nos habla que Montserrat constituye un foco importante fuerzas fuerzas telúricas todo este tema de la línea de ley que os estoy encontrando y cósmicas además de unas corrientes de agua y radiaciones que dan lugar a una zona magnética estas fuerzas telúricas alteran sensiblemente el instrumental de medición hasta el punto que resulta difícil establecer la posición exacta de la sierra yo eso no lo he comprobado porque personalmente no me he desplazado allí con un gps pero hay un montón de gente que habla de eso que es que en esa zona de que yo estaba mostrando pues que es difícil que se pierda el gps la señal bueno aquí os enseño como este creo que es Hitler con Franco que visitó el monasterio de Montserrat vale parece ser que los nazis pues están relacionados también con temas de esoterismo y hicieron muchas visitas a sitios así un poco al tíbet por ejemplo también sé que hay visitas hay un montón de sitios que buscaban el santo gridal todo este tipo de cosas parece ser que eso es cierto o sea la cuestión es que visitaron esto creo que no fue una simple visita turística pero bueno eso ya a cada cual investigarlo y creer lo que quiera creer bueno yo aquí os enseño por ejemplo una de las colecciones del museo de Montserrat del monasterio que trata sobre los faraones vale tiene una colección colección egipcia del museo de Montserrat el cartel de propaganda es así esto que estáis viendo reconoceréis la gente que tiene todo de simbología reconocerá lo del ojito que todo lo ve la cantidad de gente famosa que se tapa un ojo para hacerse una fotografía la cantidad de libros que hay actuales donde en la carátula solo nos muestra un ojo el personaje todo este tipo de cosas yo no creo que es casualidad pero bueno hay a cada cual luego os muestro también que aquí en la montaña de Montserrat pues se reúnen un montón de grupos de fanáticos de todo tipo de gente que creen en la anime y en todo este tipo de cosas completamente flipados esto es un fotograma de un vídeo que hay bastante famoso de un grupo que creo que son alemanes que bueno están como cabras vamos impresionante y aquí os enseño también por ejemplo como esto es dentro del monasterio de Montserrat la morenita donde tiene la morenita como el independentismo catalán con su famosísima estrella de cinco puntas como todos los independentismos vale le han inculcado a la izquierda la estrella de cinco puntas quiero hablar en un futuro sobre todo este tema porque tengo muchísima información vale y yo no digo que el independentismo por si sea malo ni bueno no me meto ahí no quiero meterme ahí pero si que digo que ahí tenéis la estrella de cinco puntas dentro del monasterio de Montserrat y bueno y ahora os voy a enseñar ya por fin vale os voy a enseñar tanto el bar España tanto el bar España como las dos ubicaciones de la ciencia va a ir más tarde vais a ver cómo está exactamente con exactitud suiza encima de de esta línea exactamente ahí lo tenéis ese edificio que hay esquina es el bar España no se han molestado ni en cambiarle el nombre exactamente esas habitaciones de ahí arriba eran donde violaban y firmaban a los a los niños cuyos vídeos podéis ver en en mi blog esto es el bar España actualmente está así con ese color ahora son otros dueños ya no está Pepe España ni su hijo Carlitos España al frente no tengo una idea si seguirán haciendo ahí o no seguirán haciendo nada no lo sé no lo sé no tengo forma de saberlo y bueno la cuestión es que no la han cambiado ni el nombre no se han molestado por aquí y aquí os enseño por ejemplo pues un tweet de una persona que le preguntó al periodista Albert Castillón ¿vale? que le dice una pregunta tu reportaje pedraste al descubierto se rodó una parte en Castillón enhorabuena por el trabajo que Albert Castillón le responde y pues eso le respondía la respuesta es de noviembre de 2013 y le respondía que sí fue en Castillón y que está implicado un alto cargo público ¿vale? este periodista tengo que decir en honor a la verdad que ha sido de los pocos que se han preocupado por intentar sacar este caso y bueno ya habéis podido ver en mi canal de YouTube parte del reportaje que se emitió en Antena 3 no está entero porque ya no se puede conseguir desapareció de la web de Antena 3 y de digamos de la hemeroteca de Antena 3 donde se puede conseguir y eso emitieron un reportaje que algunas de las declaraciones que estáis viendo ahora de los niños que están saliendo ya sin la cara tapada dando sus nombres etcétera etcétera pues parte de esas grabaciones fueron las que las que ellos metieron en este reportaje de Pedra Estaral Descubierto donde eran niños de la residencia Weiss Maestrad niños abusados aquí en el Bar España donde ahí en ese reportaje pues ellos emitieron digamos lo más light sin dar nombres sin dar grandes pistas sin aunque sí que hablaban de Fabra abiertamente se veía que hablaban de Fabra pero bueno les taparon la cara no dijeron los nombres Antena 3 llegó a filmar también el desenterramiento que se hizo de los supuestos cadáveres que había en la parte trasera del Bar España de esto ya hablaré en otro vídeo otra vez y bueno aquí podéis ver una nota de de una persona que habla que en el año 1997 entre el 90 y el 97 que estuvo trabajando en el videoclub Micro Chi y Videomercado propiedad de Miguel Roch y este nos habla que fue asesinado por Demetrio López Róvenes que fue excusado esta persona también dice que conocía a Giuseppe Farina y que desde el 1980 lo conocía de estar en el Bar España y que se lo presentó personalmente José España Mínguez que era Pepe España que era el antiguo propietario del Bar España bueno aquí nos comenta también que conocía Demetrio López Robles que parece ser que era un matoncillo que tenía esta gente y al que le metieron el marrón de asesinar a este a este señor del videoclub este señor del videoclub parece ser que fue asesinado porque ellos creyeron de que alguna de las cintas con las que comercializaban en secreto por supuesto de todo el tema de pedofilia y todo el tema de que grababan no solo en el Bar España en otros muchos sitios pues que que este hombre pues que que había filtrado alguna de estas cintas y bueno fue asesinado vale y aquí pues eso nos comenta pues habla de Farina de Cisco de Carlos Fabra de Pepe España vale y aquí pues eh podemos ver a este bueno a este hombre que que habla que dice esto es este señor vale este señor era el portero de del Bar España de la parte trasera de cuando llevan a los chiquillos este señor los ha llevado a transportar a los chiquillos desde la residencia tanto la antigua como la moderna eh Álvar España vale en su motito y bueno él en sí pues también se quedaba a ver los vídeos pedófilos etcétera etcétera eh bueno uno más de esta trama ¿no? y aquí pues esto es un parte de de un informe eh que se fue encargado por la fiscalía este informe a un grupo de psicólogas de Valencia y estas psicólogas pues tomaron declaración a las dos hijas de 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 un padre eh que que su mujer tuvo la desgracia de irse con el señor Estefarina estuvo ocho años con este hombre se llegó a casar con él y eh pues compartía casa con con el Giuseppe Farina ¿no? y aquí pues en este informe de que hicieron los las psicólogas pues eh eh hacen una transcripción de unas cintas de vídeo que este padre le facilitó a las psicólogas para que también estudiaran si pues eh lo que ahí había ¿no? para poder transcribirlo y presentarlo eh mediante la fiscalía a juicio bueno pues aquí eh todo esto lo podéis esto está colgado en mi en mi blog ¿vale? yo solo voy a leer un poquito lo más interesante pero la cuestión es que este señor pues habla no solo de los abusos y que graban vídeo bueno eh de la residencia bueno habla de de muchas cosas ¿vale? habla de muchas cosas ¿vale? habla por ejemplo de eso lo hacían en varias habitaciones cuando se acaba el rincón de la televisión hay habitaciones detrás y arriba también hay una habitación grande más o menos de 30 metros cuadrados se reunían ahí y después se iban a las habitaciones en total pienso que hay 15 ¿vale? en la número 8 es donde tenían focos como se fueron cine y eran donde hacían las las filmaciones donde disfrazaban a los chiquillos eh todos estos vídeos por supuesto existirán ¿vale? son vídeos que en el circuito pedófilo bueno pues se están comercializando todavía y eh pues se habla de que las violaban a las chiquillas etcétera etcétera ¿vale? y aquí una de las cosas que comenta ¿vale? es esto que os he resaltado aquí que dice esos dos que salían en la tele del caso Alcácer allí han estado una semana o dos por lo menos 15 días allí se reunían el vídeo una vez que lo vi sí que fue arriba allí llevaban niños pero yo no sé si serían de la residencia o no estaban Pepe el administrador Petit Petit se refiere a Bernard a la Petit RG Amparo de la residencia Carlos el hijo del bar España yo vi subir a estos yo ese día no subí pero otro día sí y vi allí niñas y cómo estaban ellos allí también y hablaban con ellas y las tocaban se hicieron algunas cosas había dos que eran un poco mayores más o menos de 12 años esta tarde refiriéndose a ese mismo día cuando los dos de Alcácer que salieron en la televisión se reunieron cuatro los dos del bar España el del maletín que se reunieron con los dos de Alcácer el F que es el Fabra ese día no sé si estaba ese día pero el italiano este del bigote sí bueno pues aquí como veis están comentando de de que tanto Ricard como Anglés pues se paseaban por Benicarlo y iban al bar España porque el bar España era un centro neurálgico de reparto de drogas al por mayor y estos señores pues como sabéis tanto Ricard como Anglés estaban relacionados con el trapicheo de drogas bueno esto es lo que dice este señor en una cinta de vídeo que la vais a poder ver muy pronto espero que la podáis ver muy pronto este fotograma es de esa cinta de vídeo y ahora vamos a ver las dos residencias ver la residencia nueva y la vieja vale la vieja como podéis ver está exactamente en la misma línea aquí está el bar España exactamente en esa línea en Benicarlo y en Bínero exactamente exactamente en esa línea tenéis la residencia lo que era la antigua residencia vieja vale es este edificio esto es la avenida Picasso vale y este edificio esta fotografía es antigua aquí ya hay fincas vale ahora lo vais a ver en unas fotos este es el edificio vale el edificio Picasso de la avenida Picasso prácticamente no había nada construido en esa zona nada más que ese edificio antes no no estaban ni estas fincas tampoco ni esa no había nada estaba la avenida estaban solos solos ahí en un con dos descampados al lado bueno aquí veis que pasa exactamente la línea ley por el edificio exactamente vale ahora ya esto es una foto de la actualidad y tiene fincas enfrente cuando saltó el escándalo la primera vez que saltó el escándalo pues se fueron de este sitio del edificio Picasso se fueron a al río Cervol que es el nuevo el nuevo sitio donde está vale aquí os voy a enseñar un documento que no ha salido nunca no lo he sacado nunca vale es un al juzgado de instrucción el 2004 vale esto de el 2004 y aquí es una señora extranjera está el nombre completo la podéis buscar sus dos hijos estuvieron en el en la residencia cuando estaba en el edificio Picasso vale aquí está formulan denuncia contra los educadores de la residencia comarcal Weissmaestrat Sita en la avenida Ruiz Picasso edificio Picasso de esta ciudad por los siguientes hechos que hace unos tres años o sea en el 2001 los dos niños estaban internos en la residencia antes dicha y según manifiestan un día la directora llamada Gemma les dijo que tenían que ir a la finca de su padre a pasar el día cuando llegaron allí les dieron pastillas y vivieron a los dos niños por supuesto no lo llevaron a la finca de su padre lo llevaron a un sitio que veremos más adelante en otros vídeos que os mostraré estos mismos hechos han sido denunciados por otros niños ante estos mismos juzgados tales como Santiago Manuel Moreno Rius es uno de los chavales que podéis ver en los vídeos siguiéndose diligencias previas ante el jugado de instrucción número 4 y Miguel Ángel y Domingo Maura Ferreres esos son los dos hermanos el Miguel el pobre chico que se ha quedado un poco tocado y Domingo que es su hermano que denunciaron ayer ante este mismo juzgado bueno aquí como podéis ver este tejito de puño y letra el juzgado se quedó los cinco folios manuscritos donde los menores relatan los hechos y no les dieron copia así es como actúa la justicia quedándose las pruebas bueno eso es la residencia vieja y ahora os voy a enseñar la residencia nueva que esta está abierta hoy en día esta vieja ya no funciona la nueva como podéis ver está también en esa línea ley lo que pasa es que la han tenido que hacer un poquito más hacia la playa esto es la residencia todo esto de aquí y esto es la línea ley y aquí hay una cosa que es muy curiosa que si lo habéis podido si lo habéis podido escuchar en audio que grabé de Ana María una madre que tuvo también a sus hijos en esta residencia y en la nueva pues que los chiquillos los obligaban prácticamente a patinar con pantalones muy cortitos y los obligaban a patinar en una pista que hizo la diputación de Castellón donde hizo la pista os imagináis donde pues efectivamente aquí aquí todo esto era la pista donde los obligaban a patinar a los chiquillos justo en la línea ley justo en frente del pabellón polideportivo de Vinaruz en frente voy a enseñar un poquito ya para acabar de la residencia la residencia esta esta es una foto de la parte de fuera de la residencia como está en la actualidad ya no se llama Río Cervol ahora le han cambiado el nombre no me acuerdo ahora exactamente cómo se llama el Río Cervol también tiene bastante bastante de tema esotérico ya lo explicaré en otros vídeos bueno pues esta residencia ha estado operada por una fundación que se llama Fundación Obelén ¿vale? Fundación Obelén según ellos dicen que bueno se creó en 1990 según ellos dicen que se creó por el sufrimiento de una niña que se llamaba Obelén y decidieron crear una fundación y tal son muy buenos ellos ¿sabéis? tienen unos objetivos aquí podemos ver un artículo que nos explica quién está detrás de Obelén quién la fundó ¿vale? y vemos pues nombres pues como Manuel Ureña teólogo fue obispo de Ibiza Formentera Alcalá de Henares y Murcia actualmente es arzobispo de Zaragoza ¿vale? pica foro Manuel Pizarro este es de los gordos este es el expresidente de Endesa y número 2 en la lista del Partido Popular ¿vale? Javier Herrero este es otro de los gordos consejero delegado de Iberdrola José Morales subdirector territorial para Madrid de Ibercaja toma ya Emilio Pinto este es el presidente de la Fundación Internacional Obelén diplomado en magisterio y es portavoz del Partido Popular de Sigüenza otro Carlos Moreno gerente de la Fundación Internacional Obelén este es el concejal en Sigüenza por el Partido Popular ¿vale? y luego tenemos María Calvo responsable del departamento de Relaciones Externas de la Fundación Internacional Obelén y es concejal en Guadalajara por el Partido Popular también José Carlos Moratilla este es coordinador de delegaciones de la FIOP en toda España de la Federación Internacional Obelén y este señor es expresidente de la Diputación de Guadalajara por el PSOE inició su carrera política en el CDS ahora nos voy a explicar por qué es tan importante para esta gentuza todo el tema de manejar las diputaciones ya lo explicaré en futuros vídeos pero bueno ahí tenéis a otro expresidente de una diputación ¿vale? esto es un documento de la Asociación Obelén documento libre que se puede ver en internet una auditoría del 2010 curiosamente tiene título negro auditoría 2010 negro bueno vale aquí veis los recursos económicos totales los recursos económicos totales del año 2010 obtenidos 12 millones millones y medio prácticamente 12 millones y medio de euros bueno aquí veis pues eso que el centro residencial Baix Maestrat es uno de los que operan esta residencia aquí lo veis que están adorando aquí a esto que no se sabe muy bien lo que es están ahí jugando jugando a la pelota aquí nos dice eso que la actividad consiste en la gestión del centro acogida terapéutico de formación especial Baix Maestrat para acoger a menores con trastornos de conducta prestandoles una atención educativa especializada y un tratamiento adecuado a sus necesidades además dichos menores se deben encontrar en situación de guardia y o tutela al estar privados de un ambiente familiar idóneo muy bien vale otro artículo que nos habla de la fundación Obelén el negocio del maltrato la fundación esta fundación yo ya os los mostré en un artículo que hice que es una fundación que fue acusada por el defensor del pueblo que no hacía bien sus labores pero claro no se metió en ningún momento con que violaba niños aquí nos habla de lo que se sabe digamos lo que está al aire de momento y nos habla de que los niños que sufren exclusión social que son los que tratan aquí esta fundación y nos habla de los centros de privación de libertad y nos habla de la fundación Obelén Diagrama esto es importante que se os queden estos nombres Grupo Norte Arco Iris o sea fijaros que nombre tan New Age y Nuevo Futuro Sirio Nuevo Futuro Sirio Dianova etcétera etcétera este tipo de sitios pues bueno en fin otro artículo que podemos ver donde nos habla de que varios niños han perdido la vida en los centros Obelén esto es esto no es ficción esto es real varios chavales han perdido la vida en estos centros nos habla de David de 12 años apareció muerto en extrañas circunstancias en el centro Vais Vinalopó en Elche Amit un niño de 13 años que se suicidó estando en el aislamiento en Picón en Paracollo del Hanama y Sarai que perdió la vida al intentar escapar de la furgoneta que la trasladaba de nuevo a casa joven en Azuqueca de Henares me pregunto yo por qué trataba de escapar los hijos de Ana María ya sabéis también que trataron de escapar ya lo visteis a ella y aquí os voy a mostrar otra otra otro documento este creo que no lo había mostrado nunca este es del 2002 vale este nos habla de una denuncia interpuesta ya a este centro al nuevo aquí nos habla de que María Teresa Rius Pitarch vale pues que va a interponer una denuncia al objeto de ampliar la denuncia formulada ante la Guardia Civil el 15 de enero pasado correspondiente al atestado número 9 barra 2002 por los que se siguen actuaciones ante el jugado de destrucción número 3 de Binaros que dice esta señora dice que su hija María del Carmen Moreno Rius había sido violada en el centro de menores Weimastrat de Binaros vale que fue violada por dos hombres de una edad entre 40 y 50 años bueno esto lo pondré en en mi blog bueno es brutal todo lo que escribe brutal pero bueno una prueba más de que si que se ha denunciado se ha intentado denunciar por activa y por pasiva desde por desde que se empezó a fundar todo esto en 92 creo que se empezó a denunciar y nada está absolutamente tapado manejan totalmente el juzgado de Binaros y esto es lo que lo que os quería enseñar que como podéis ver no es casual no es nada casual que tanto la antigua residencia la nueva ya os digo que la hubieran hecho exactamente en el sitio pero pero no pudieron porque estaba ya construido todo el tema este de deportes pero no iban a derribar hubiera quedado un poco mal derribarlo de deportes para para poner residencia esto la pusieron un poquito pero bueno se iban a patinar a la línea como podéis ver pues no es casual que todas estas iglesias que todos estos sitios antiguos que todos estos castillos templarios que todos estos poblados estén absolutamente en nuestra línea no es casual bueno espero que os haya gustado el vídeo y bueno si quisiera mandar un mensajito para acabar porque en los vídeos que estáis viendo ya en mi blog y gracias a una persona que lo está sacando toda la luz que le agradezco muchísimo que lo esté haciendo y tal pues podéis ver que los niños hablan continuamente de rituales que hablan de una banda organizada que hablan de asesinatos rituales que hablan de que asesinaron un niño dentro de una estrella de cinco puntas mientras que estaban haciendo un ritual con velas etc 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 que esto es real que hay gente que cree en estas cosas que como veis parece ser que utilizan ciertos emplazamientos y que bueno que la gente gente que hay muy importante como por ejemplo Juan Ignacio Blanco que dice que no tiene constancia de que de que haya grupos satánicos que estén asesinando niños en España no pues este caso existe yo personalmente él lo sabe que que 10 días antes de que él diera una conferencia en Jaén diciendo de que no existe que no existe que no tiene constancia de que haya de que haya grupos mafiosos o grupos organizados que hagan rituales satánicos bueno pues 10 días antes yo le mostré un vídeo donde le enseñaba como estos niños hablaban abiertamente de que estaban haciendo rituales satánicos y como eran asesinados y que esto existe que no son que no es una tontería y bueno vamos a ir hasta el final a esta gente por lo menos este grupúsculo porque me imagino que habrá más de uno pero este grupúsculo que no son muchas personas que no son